y muy buenas amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy pues no tuvimos premios amigos porque estuve ausente de hecho si se pudieron dar cuenta el día martes no hubo vídeo hasta el día de ayer tuvimos vídeo especial de los 400 suscriptores muchísimas gracias y el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en ciudad perdida vamos a ver qué nos depara el día de hoy y nos conseguimos a hoja dorada que es este cuadrito que tiene el sol chicos probablemente este se saquen un poquito de una porque ya elegí algunas plantas y esto fue porque si efectivamente amigos tuve que elegir otras plantas según yo estoy eligiendo plantas que me ayudan ya van tres veces que lo voy a repetir probablemente en el vídeo no lo vean entonces necesito una planta que me ayude a triunfar tanto en la vida como en el amor en el odio y en el amor que tiene que ayudar este que parece como científico me cae gordo no que yo que yo que yo que es que todos atacan pero algo aquí no me convence vamos a darle a menos vamos a ver qué pasa no vamos a ver vamos a ver nos vamos a poner chidos chidos se viene la primera víctima ahí estamos estamos preparando un terreno y todo porque ahorita se van a venir todos van a ver no vamos a beber no vamos a poner yo pues ah Ese me cae gordo Va a destruirlo Si, lo va a destruir Necesito que no se acerque para acá A ningún lado Vamos, 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 vamos Vamos ,vamos 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 . Vamos, vamos, si se puede, si se puede, chicos, si se puede, si se puede, si se puede ¿Por qué se avanza tan rápido? Corre, 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 corre Dios, es que todos se acercan aquí Necesito que todos se alejen de aquí Dios, 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 ayuda en mis, ayuda en mis Dios santo, Dios santo Ya ni sé ni a dónde voy Allá arriba, allá arriba, allá arriba Corran, 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 corran Dios Pues hice un poco de trampa chicos Pero pues no me quedaba otra opción Ya tres veces repetir el mismo nivel 27 y no, como creen Supera cinco niveles de aventura Ok, eso que Vámonos para el siguiente nivel No sé ni cuánto tiempo lleva eso Me interrumpió el comercial Vamos para allá amigos Vamos, vamos, vamos Ok, esto me interesa muchísimo Al azar Ok Este conviene y no Este conviene y no tanto Corre, 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 corre Ok Ok Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde aquí, vea? Vamos, fuera de aquí Vamos, 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 si se puede Si se puede Muy bien chicos, muy bien ¡Ay, ay, ay, ay! Alcánzalo, alcánzalo, alcánzalo Muy bien, muy bien, muy bien Híjole, me equivoqué y 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 me equivoqué y... ahí estamos ok, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos uy, se lo va a llevar, se lo llevo vamos, 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 si se puede chico, si se puede, si se puede, si se puede vamos, 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 vamos listo lo hemos conseguido y tenemos el día número 28 estamos cerca del día 30 quedan cuatro niveles, nos la aventaremos nos la vamos a aventar chicos como especial también de los 400 suscriptores muchísimas gracias ay, paralía esta paralía me ha costado, me ha costado ay amigos, me ha tocado el comercial más largo que haya visto en toda mi vida se los juro uy ay diosito santo a ver, vamos al almanaque a ver que hay porque si tengo que subir a alguien de nivel lo tengo que subir y bien sí el chonboing es tiempo chicos, es tiempo de regresar a lo que ya teníamos en durian también lo vamos a subir de nivel vientos ah, pues también la cebollina pues vamos a subirlo ya de nivel chicos, ya que estamos esperando creo que nada más chicos, si me queda este también lo vamos a subir ya ya para que nos demos de rogar ahora sí, vamos ahora sí a nivel el jardín zen también tengo que visitarlo porque igual nos van a dar más plantas vamos, jardín zen rápido, de volada, de volada vamos a irnos con todo chicos, han desaparecido vamos a plantar a su agüita, agüita, agüita muy bien, ok aparentemente todo está bien ahora sí, vámonos al nivel número 29 uy dioses, estamos cerca del final chicos cerca, cerca y lejos al mismo tiempo ok tenemos aquí un detalle vamos a necesitar nuestras plantas basiquísimas y estas son del primer nivel ¿por qué les digo? no lo sé chicos, siento que nos van a ayudar muchísimo esperemos que no me haya equivocado en esta decisión y si no, pues voy a tener que repetir el día número 29 no me va a quedar de otra chicos no me va a quedar de otra yo espero no tener que repetir otra vez jajaja ok, ok es que aquí llegan como los piratas, ¿verdad? llegan colgados como dirían llegan colgados vamos, 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 vamos vamos ¡pum! ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué estás haciendo? Bueno, igual y fue una buena decisión, ¿eh? ¿Quién sabe? Todo depende ¡Pam! Me falta el medio, ¿verdad? Y allá arriba también Dios, ¿qué me está pasando con los dedos últimamente? Ok, bueno, aparentemente no está pasando nada malo Ok, ok, ok Ok, 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 aquí se viene lo más feo ¡Corre, corre, corre! ¡Dénganse, dénganse! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¿Qué hacemos? ¿Dejemos que pase? Solamente, chicos, solamente, solamente Aunque perdamos todas las podadoras ¿Ya? Sí, chicos, día 29 logrado Bueno, ¿cómo se pudo? Yo hice lo que tenía que hacer Nos falta poquito Nos falta poquitito, poquitito, poquitito Ahora sí, chicos, vamos al último nivel del día de hoy Que es el día número 30 Obviamente aquí se va a poner muy feo Claro que sí lo estoy viendo Y ya saben las plantas que nos ponen, ¿eh? Yo creo que ahora sí me voy a ir con mi equipo Pero Así en cambio va a haber algunos que voy a elegir Que la verdad se la están rifando Muy chido El Chomboink ¡Híjole! Sí me está ayudando mucho el Chomboink, ¿eh? La verdad es que sí Entonces Estoy en un dilema Si utilizar Este Por el Chomboink O este Por el Chomboink Válgame el Señor Jesucristo Pues vamos Al cabo no está tan lejos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede, chavos Si se puede, chicos, chicas Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede No le alcanza no lo alcanza, no lo alcanza, no lo alcanza esos de allá arriba se van a poner bien pesaditos ya chicos, pues ya aunque sea, no, si pues no estuvo tan difícil el día 30 que si se me fueron varias, pues si, varias podadoras pero bueno, vamos a dejar el episodio hasta aquí espero les haya gustado, recuerden darle un super mega like es completamente gratis, en la descripción les dejo todas mis redes sociales por si gustan seguirme y también en los comentarios déjenme que otra sugerencia me dan para el siguiente videito bien amigos, es momento de mandar los saludings y si el primer es para Brenda Portugal, claro que si te mando un saludo y el otro saludo es para Ben10milOficial, también te mando un saludo y un fuerte abrazo para los dos, sigan dejando su comentario en la parte de abajo cuídense mucho amigos y nos vemos, muchas gracias a todos por suscribirse darle like a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores que están aquí y también les doy muchísimas gracias por su apoyo y sin más que decir, nos vemos en el siguiente gameplay chao amigos, bye, adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!